Dos años se cumplen del brutal asesinato de Facundo Ferreira, este menor de 11 años que recibió un tiro en la nuca por parte de los policías Mauro Díaz Cáceres y Nicolás Montes de Oca, cuando era perseguido después de estar junto a un amigo viendo una picada. A dos años del brutal asesinato de Facundo Ferreira, todavía la justicia no ha puesto fecha para la elevación a juicio por su muerte. Yo lo extraño porque me agarraba, me abrazaba, me divisaba la cabeza y los ojos. Era, lo extraño tanto que no sé, que muchas veces ya no me dan ganas de vivir. Fue la madrugada del 8 de marzo del 2018 cuando la vida de Facundo se apagó. En un primer momento los policías manifestaron que durante la persecución se produjo un tiroteo y que ellos respondieron. Sin embargo, esto fue desestimado unos meses más tarde por las pruebas. El video de las cámaras de seguridad fue revelador para la causa, ya que no solo se muestra el accionar de la policía, sino también cómo Mauro Díaz Cáceres, quien realizó el disparo mortal, manipula las vainas hervidas. Incluso, en un video aportado por un testigo se escucha al amigo de Facundo pedir ayuda y los uniformados no solo no lo atienden, sino que lo ningunean y lo maltratan. Los efectivos tardaron más de una hora y media en avisar a la justicia y Facundo fue ingresado al hospital con otro nombre y con otra edad, la de 18 años. Luego de la muerte del menor, la familia fue intimidada en reiteradas oportunidades. En una de estas, balearon el frente de su casa e hirieron a una vecina, lo que fue confirmado por un policía que confesó que le pidieron disparar hacia la vivienda donde había vivido el niño. Sobre los dos efectivos, solo se puede decir, no solo que no fueron detenidos, sino que además no fueron apartados de sus funciones en las fuerzas de seguridad, a pesar de que a uno de estos los estudios toxicológicos le dieron positivo. Había rastros de cocaína y marihuana en su organismo el día de la muerte del menor. Pero lo más irónico es que el robo de una cartera terminó poniendo a Nicolás Monte de Oca tras las rejas. Sí, una cartera parece tener más valor que la vida de Facundo. Siento y le digo de todo corazón que fueron unos cobardes, porque me creo que son padres de familia. ¿Por qué lo asesinaron? Asesinaron a una criatura y era chiquitito, que no era un chico grande para decir que lo han confundido, por un delincuente, como dicen ellos. Muchas veces fui amenazado, le mataron el perro que era de él, me balearon mi casa. Y siempre también he denunciado yo de un policía de asesión al Cesta, que ya lo cambiaron, gracias, le agradezco al comisario al Cesta, que me venía y me amenazaba en mi casa, hacía tiro, todo. A dos años de la muerte de Facundo, Mauro Díaz Cáceres sigue gozando de su libertad y cumpliendo funciones a pesar del importante número de pruebas en su contra. A dos años de la muerte de Facundo, a diferencia de otras causas, la Cámara de Apelaciones todavía no confirmó el requerimiento de elevación a juicio. Ya pasó mucho tiempo para la familia, que siente que la justicia mide con otra vara a los que viven en la pobreza. Todos luchaban por la misma causa. Y yo le he preguntado al padre de Valentín, y le he dicho a él, ¿por qué, mira, usted dos años de Facundo y a usted un año le salió el juicio? ¿Sabe qué me respondió él? Él me ha dicho sí, porque hay muchos que juegan por ser de un barrio y ellos porque son de hierba buena. Y él me decía a mí con la mano y corazón, ¿se va a hacer justicia por su hijo? Sí, yo sé que se va a hacer justicia, pero yo sabe lo que yo me pongo mal por ahí, porque decide que no somos de barrio, no se hace justicia todavía por Facundo. Este es el merendero negrito Facundo. Fue fundado por Mercedes, su abuela, unos meses más tarde de la muerte de Facundo. Y en los rostros de cada niño que asiste a este lugar se ve la sonrisa de Facundo, la sonrisa que no pudo continuar, porque se vio truncada por un tiro en la nuca, porque se vio truncada por el accionar de la policía tucumana. Él tenía el sueño de que cuando él fuera grande me decía que él quería jugar a pelotas igual que Messi y que él iba a hacer lo mismo que hacía Messi, que él había fundado un comedor, ayudaba a los chicos, todo, y él quería hacer lo mismo. Eso es una agradecida. Dios se los llevó y me pusieron todo esto para bien y sé que los chicos contentos, porque verdaderamente hay mucha pobreza y hoy tienen los chicos para tener su café a la tarde y una vez a la semana hacemos el comedor. Porque tenemos muy buena gente, vecinos, todos que nos colaboran, especialmente la poderosa. Ellos vienen, me ayudan a mí, me dan fuerza para seguir viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!